Así es, mire, tenemos este niño malito, ya tenemos dos años con él, estamos solicitando al público que nos haga el favor de ayudarnos, somos de muy bajos recursos, el medicamento del niño nos cuesta 15 mil pesos, un medicamento que se le tiene que poner por semana, y pues la verdad nosotros no tenemos para eso, por eso es la razón de que estamos aquí, el niño tiene 5 años, se llama Óscar Iván, nosotros somos de acá del pueblito, y pues nada más para eso, para pedir un apoyo, a ver si es posible que alguien nos ayude con este medicamento que es tan costoso y muy necesario, porque aquí traigo la solicitud del doctor, donde este medicamento al niño se le tiene que estar poniendo constantemente, para sus plaquetas, porque su médula no produce glóbulos rojos, esa es la razón, es de vida o muerte, sin este medicamento al niño se le viene una morragia interna, que esta vez estuvo la semana pasada internado una semana, el niño estuvo grave, y pues para eso estoy aquí, para pedir una ayuda al público delante, y así es. Señora, de las personas que pudieran ayudarnos, ¿a dónde pueden contactarse con ustedes?, ¿algún número de teléfono?, ¿alguna dirección?, ¿a dónde los buscan? Bueno, pues nosotros, como le digo, somos de aquí, de la presa Golpe Victoria, allí tienen su casa, y tenemos el número de teléfono que es celular, es 221-6671, ese es el número de teléfono a los que se pueden comunicar, para que en sí las personas que sean voluntarias, que nos ayuden, que nos apoyen.